Con la gente un saludo bien grande, un besote acá desde Miami, mi cumpleaños que lo estoy celebrando y pasándolo aquí entre amigos, familiares, mi hijo y toda la gente esa bella y hermosa que me quiere. Y un beso bien grande a mi casa, les canto al periodicoelbocero.com y miren, 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 es una cosa bien buena y una entrevista espectacular. Los amo mucho.